El gobierno de Michoacán mantendrá garantizada la atención médica y paramédica durante los conciertos gratuitos del Festival Halo en el Estadio Morelos, con el despliegue de nueve ambulancias y 50 paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud Estatal, Protección Civil Estatal y Corporaciones Privadas. Durante las presentaciones que se llevarán a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre, se implementará un operativo prehospitalario con el apoyo de paramédicos, bomberos voluntarios de Michoacán y ambulancias particulares que se sumarán a la protección de la población, como el caso de Ambumet. Se instalarán puestos de socorro y primeros auxilios en los cuatro accesos del Estadio Morelos y en el interior se colocarán seis brigadas de paramédicos a ras de cancha, dotados de equipamiento para atender colapsos, nerviosos, caídas, luxaciones de tobillos, entre otros. Las unidades cuentan con instrumental de terapia intensiva, atención a infartos, por citar algunos ejemplos. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.